Y diálogos esta mañana también con Eneco Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Señor Andueza, Egunon. Eixo Egunon. Empezamos hablando, si le parece, de los presupuestos generales del Estado. De ese mosquillo que tiene Unidas Podemos a cuenta del aumento del porcentaje de gasto en defensa, un 25%. ¿Usted entiende este cabreo? No lo entiendo. Yo tengo mi teoría particular y es que Podemos está intentando escenificar un cabreo para justificar la aprobación de unos presupuestos que creo que son muy necesarios y que fruto de declaraciones anteriores se ven obligados a intentar justificarse. Yo creo que no hay por dónde coger ese pataleo y esas declaraciones que me parece que además en algunos casos están bastante salidas de tono y desde luego si eso ha sido así o si eso hubiera sido así pues sería muy demostrativo de dos cosas. Una de dos, o de que no han hecho los deberes o de que están mintiendo. Por tanto, yo creo que no tiene justificación y que en ese sentido no hace más que contribuir a una polémica que por otra parte la considero bastante innecesaria. ¿El aumento del gasto social es solo un mérito de Podemos, como dicen ellos? Hombre, yo creo que el Partido Socialista viene demostrando desde hace muchos años su compromiso social, ¿no? Y en fin, que también me parece que es un exceso intentar atribuirse unilateralmente algo que desde luego no corresponde única y exclusivamente a los ministerios que ellos gestionan, ¿no? Yo diría al contrario, que afectan bastante más a ministerios gestionados por el Partido Socialista que por ellos. Les veo en un intento constante de sacar cabeza y aquí el movimiento se demuestra andando y sobre todo se demuestra andando día a día. Y yo desde luego tengo muy claro que sí hay un partido que en estos momentos está comprometido con la mayoría social, con la gente especialmente, con los que más lo necesitan. En todos los gobiernos, no solo en el gobierno de España, sino en el gobierno de España, en el gobierno de Euskadi, en nuestro caso, en ayuntamientos, en diputaciones forales, ese es el Partido Socialista. ¿Confían que el PNV y Euskal Herria Bildu, lo digo como partidos de aquí de Euskadi, apoyen esos presupuestos? Yo creo que es el momento de demostrar precisamente responsabilidad, ¿no? No es el momento de demostrar quién es mejor en el arte del chalaneo, sino precisamente quién es más responsable en una situación, en una coyuntura muy complicada, ¿no? Todos entendemos que, lógicamente, habrá que negociar y habrá que analizar esas enmiendas, pero desde luego tengo muy claro que es el momento de la responsabilidad y el momento de apoyar unos presupuestos que son los presupuestos más sociales de la historia de este país, ¿no? Creo que estamos en una coyuntura complicada, pero también estamos frente a la oportunidad de seguir caminando, de seguir transitando por un camino que ha puesto muy de manifiesto que otra manera de gobernar, otra manera de hacer las cosas, especialmente cuando las cosas vienen maldadas, es posible, ¿no? Que frente a los hombres de negro y los recortes hay otra manera de hacer política y es la política que está ejerciendo el Partido Socialista desde los gobiernos. El PNV suele decir que las negociaciones de presupuestos son tiempos de cosecha y que lo que van a cosechar son transferencias. ¿Le parece bien que se vincule la negociación de los presupuestos con las transferencias? No, para nada. Yo creo que son cosas que hay que diseccionar y que hay que separar, ¿no? Yo creo que los presupuestos es un ejercicio, como decía antes, en este caso, de inmensa responsabilidad y sobre todo los presupuestos es un ejercicio de construcción del país que queremos, de encauzar y de posibilitar, de asentar las políticas que ya tenemos en marcha y de hacer posibles otras nuevas. Yo creo que, evidentemente, cada cual utiliza las herramientas y ve las oportunidades que pueda haber en cada momento político, pero creo que son dos cosas totalmente diferentes, los ritmos son distintos, las circunstancias también son diferentes y en estos momentos es momento de hablar de presupuestos. Evidentemente, y de manera paralela, también de hablar de transferencias, porque, de hecho, el gobierno de España ya ha transmitido al gobierno vasco que probablemente ahora sea también un buen momento para abrir un nuevo tiempo dentro de esas negociaciones para cumplir con lo que establece el Estatuto de Gárnica, algo que, por otra parte, es una cuestión con la que los socialistas siempre, no ahora, en todo momento y no de manera parcial, hemos estado comprometidos. Entonces, ¿el tema de las transferencias es importante o no es importante para el Partido Social? Claro, evidentemente, siempre ha sido importante, nunca ha dejado de ser importante. Otra cosa es que, ante determinadas circunstancias, los socialistas, y yo también lo haya dicho, no sea la prioridad. Que no sea la prioridad no quiere decir que no sea importante. En estos momentos la prioridad es seguir construyendo ese escudo social que haga posible que este país salga adelante protegiendo a los que más lo necesitan. A partir de ahí, evidentemente, la cuestión de las transferencias es una cuestión importante que tenemos que seguir abordando, que tenemos que seguir negociando y, sobre todo, que tenemos que seguir haciendo posible porque tengo que recordar que, desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno, a Euskadi han venido 11 transferencias, algunas de ellas de inmensa importancia, como, por ejemplo, puede ser el ingreso mínimo vital que ha posibilitado que 43.000 vascos se acojan a esa ayuda. El Endacari envió una carta a Pedro Sánchez en la que pedía la convocatoria de una comisión bilateral permanente. Hasta ahora, desde el gobierno vasco, nos dicen que no han recibido respuesta. ¿Va a recibirla? ¿Le consta si Pedro Sánchez va a dar o ha dado ya algún tipo de paso para poner en marcha esta comisión o para mejorar, digamos, esos contactos? A mí lo que me consta es que desde el Ministerio de Política Territorial se ha mostrado esa voluntad de abrir un nuevo tiempo en una coyuntura que, desde luego, puede facilitar también el que demos un nuevo impulso a esas transferencias que quedan pendientes, pero no creo que sea una cuestión de establecer una comisión bilateral permanente. Yo creo que la comisión que existe actualmente, la Comisión Mixta de Transferencias, yo creo que trabaja de manera excepcional, yo creo que trabaja con seriedad, que trabaja con rigor, analizando todas las dificultades que tienen, desde luego, desde el ámbito jurídico y también desde el ámbito administrativo, encajar transferencias de ese tipo o efectuar transferencias de ese tipo, pero yo creo que es una comisión que funciona, que trabaja desde la constancia y desde la enorme intensidad que requiere, pues vamos a decir, que un encaje de este tipo. Por tanto, yo no lo veo, desde luego, no lo veo necesario. Sobre el debate del momento, la fiscalidad, los impuestos, ¿tienen ya reunión PSI y PNV? ¿Tienen fecha para esa reunión? Nosotros la pasada semana solicitamos al Partido Nacionalista Vasco la celebración de una reunión, pues para establecer criterios y evidentemente llegar a un acuerdo entre los socios. Todavía no nos han facilitado, no nos han transmitido fechas posibles. Seguimos a la espera. Yo entiendo también que el Partido Nacionalista Vasco internamente está analizando la cuestión de la misma manera que nosotros lo estamos analizando también. Y desde luego yo lo que espero y deseo es que eso se produzca lo antes posible para ya ir estableciendo cuáles son los criterios y cuáles van a ser las medidas concretas. ¿Qué le gustaría proponerle al PNV en materia fiscal? Yo el día del debate de política general lo dije claramente y me reafirmo. Cualquier medida fiscal que aprobemos desde el gobierno vasco, desde luego tiene que tener un carácter progresivo. Nosotros no estamos en los gobiernos para hacer la vida más fácil a los ricos, sino para ayudar y posibilitar que las personas que peor lo están pasando puedan tener una vida mejor. Desde luego es momento de que aquellos que más tienen contribuyan a que los que menos tienen pasen estas circunstancias de mejor manera posible. Yo lo tengo muy claro. Llegados a este punto, como siempre hemos hecho los socialistas cuando hemos estado en los gobiernos, las medidas fiscales que se aprueben tienen que tener un carácter progresivo. ¿Por qué? Primero porque el momento lo requiere y segundo porque creo que es una cuestión de justicia social y la fiscalidad es la mejor herramienta precisamente para hacer posible esa justicia social. Las instituciones vascas de momento dicen que mejor esperar. Ustedes están en casi todos los gobiernos principales, en el vasco, en las diputaciones, con el PNV. De momento la parte PNV dice esperar. ¿Qué pasa? ¿Que al PNV le cuesta subir los impuestos a los ricos? Hombre, pues no lo sé. Desde luego a nosotros no nos cuesta nada. No nos cuesta nada porque, como decía, en una coyuntura como esta tiene más lógica que nunca. Yo desde luego lo que no voy a aplicar es ninguna de las premisas que ha aplicado el Partido Popular en las comunidades autónomas en las que gobierna. Yo desde luego tengo muy claro que si ha hecho algo el Partido Popular ha sido subir los impuestos que pagamos todos y todas y eliminar los impuestos que pagan unos pocos. Ahí nunca va a estar el Partido Socialista. No sé dónde querrá estar el PNV, pero desde luego si el PNV quiere ir por esa senda no va a contar con el apoyo del Partido Socialista. Yo tengo muy claro que mi modelo no es el modelo de Ayuso, el modelo de dar libertad para ir a tomar cañas mientras nuestros mayores o sus mayores se estaban muriendo en las residencias. Desde luego ahí nunca va a estar el Partido Socialista. Pero entiende que es mejor esperar a que pase, digamos, esta tormenta o este momento de incertidumbre también para hacer una reforma fiscal, que al final es algo que va a largo plazo. En Euskadi lo que sí deberíamos de hacer es una profunda reflexión sobre el sistema fiscal que tenemos, porque muchas veces desde los gobiernos, sean del color que sea y estén donde estén, desde luego en función de los momentos, de las coyunturas que estamos viviendo, se aplican determinadas medidas fiscales y llega un momento en el que hay que hacer un análisis en profundidad, un análisis global de la fiscalidad que tenemos para adecuarla en su conjunto y desde luego en Euskadi concretamente lo que sí se debería de hacer es un ejercicio para intentar llegar a un punto de armonización superior al que podemos tener ahora. Yo creo que quizá ahora el momento pues igual no invite a hacer una profundísima reflexión sobre el conjunto de la fiscalidad que tenemos, pero tampoco creo que podamos tardar mucho en hacerla, porque desde luego hemos ido haciendo ajustes fiscales a lo largo de las últimas décadas, de los últimos años, y llegar a un momento en el que eso lo tengamos que analizar de manera global, de manera conjunta, y como decía, intentando llegar a un punto de armonización entre los tres territorios. En mayo hay elecciones forales y al fin y al cabo las haciendas son quienes llevan la competencia de los impuestos, así que seguro que ese debate surge y se mantiene vivo aquí en Euskadi. De cara a esas elecciones, por cierto, decía el otro día que descarta experimentos con Bildu y el Carrequín Podemos. En cambio estas formaciones quieren alternativas y alternativas de izquierdas. ¿Usted se ve más cómodo con el PNV? Claro, es que para tener una alternativa de izquierdas primero hay que tener un proyecto de izquierdas. Y yo tengo muy claro que el único partido que hay en Euskadi que tiene un proyecto de izquierdas es el Partido Socialista de Euskadi. Y voy a decir por qué. Primero, porque de Podemos todavía no sabemos qué proyecto tiene, qué quiere para Euskadi. Lo mismo dice que está a favor del derecho a decidir, que quiere ir hacia una reforma del estatuto sin incorporarlo, que vuelve otra vez al derecho a decidir. En políticas sectoriales tampoco sabemos muy bien lo que quiere. Va muchas veces al trantrán de lo que proponen otros, a veces excesivamente pegado a E.H. Bildu incluso. Y de E.H. Bildu ya sabemos lo que podemos esperar. Si cuando a E.H. Bildu le pones en la balanza soberanía izquierda siempre se va a decantar por la soberanía. Por tanto, creo que primero tienen que definir exactamente cuál es su proyecto de izquierdas, exclusivamente de izquierdas, para poder aspirar a algo de momento. La izquierda vasca, la verdadera, la auténtica izquierda vasca es el Partido Socialista de Euskadi. Como secretario general del partido, sé que no se va a mojar entre O'Donnell Orza o Marisol Garmendia. Ahí no me equivoco. Clarísimamente. Yo voy a seguir manteniendo una posición de neutralidad absoluta y desde luego lo que sí voy a esperar es a lo que diga la militancia el próximo fin de semana, pues desde luego para apoyar en todo lo que me sea posible al candidato o candidata que elijan nuestros militantes en Donostia. Solo una cuestión, porque hay quien ha relacionado a Elorza con el candidato del pasado y a Garmendia con la candidata del futuro. ¿Está de acuerdo? ¿O los dos pueden ser candidatos de futuro? Yo no voy a entrar a hacer ese tipo de valoraciones. Yo creo que el candidato o candidata que elija la militancia de Donostia será el candidato o candidata de presente y también el del futuro, porque la política se ha convertido en una carrera primero de obstáculos y segundo de velocidad, en la que las circunstancias cambian y al fin y al cabo cualquiera que se presente en un momento dado, pues evidentemente tendrá que gestionar cuando menos el futuro de los próximos cuatro años. Yo tengo muy claro que nuestra militancia sabia y desde luego elegirá al mejor o al que entiende que es el mejor o la mejor para afrontar los retos que tiene la ciudad de Donostia en los próximos cuatro años. ¿Del resto de candidatos creo que los tienen ya prácticamente todos? Sí, tenemos prácticamente todos los candidatos y candidatas definidos, todos los que están sujetos al proceso de primarias, quedarían los de los municipios más pequeños, pero yo creo que ya las asambleas locales están decidiendo quiénes van a ser los compañeros y compañeras que afrontarán el grandísimo reto de estar en la gestión y en la política municipal en los próximos años. ¿El modelo de Irún se puede repetir? ¿Se puede copiar en otros municipios? El Partido Socialista es un partido que ante todo es serio y responsable y cuando nosotros adquirimos un compromiso con la ciudadanía procuramos cumplir en la medida de lo posible al 100% con lo que nos hemos comprometido. El Partido Socialista es garantía de estabilidad, eso desde luego, porque estamos dando estabilidad en todas las instituciones de Euskadi y allá donde otros no nos dan estabilidad, el Partido Socialista tiene que buscar otras fuerzas políticas que precisamente nos la den. ¿Para qué? Para cumplir con los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía. Desde luego, claro que es un modelo, como hemos buscado otros puntos de acuerdo, con otras fuerzas políticas en otros municipios donde no tenemos mayoría. También ha pasado en Eibar, ha pasado en otros sitios. Por tanto, yo eso lo veo en la más absoluta naturalidad, lo veo en el juego político que tenemos que hacer para intentar, como decía, conseguir esa estabilidad que haga posible que los proyectos con los que nos comprometimos con la ciudadanía salgan adelante y sean posibles. Esa es estabilidad, es el partido de izquierdas, vende bien a su partido, solo faltaba. Hombre, evidentemente. Pero si el Partido Socialista es el único que representa a la izquierda, ¿a qué representa Podemos y E.H. Bildu? Mira, E.H. Bildu representa la soberanía, representa esa lucha constante por hacer de Euskadi, pues, vamos a decir, un territorio independiente en una situación en la que ahora mismo eso, primero, es una quimera y segundo, sería un absurdo a la vista de cada vez que cada vez los desafíos son mucho más globales. Euskadi no es una isla y se ve afectados por los problemas globales que nos afectan a todos y qué decir ahora en la situación que estamos viviendo con la invasión de Rusia a Ucrania y Podemos, pues, en estos momentos en Euskadi no sabemos muy bien lo que es. Es un partido que cambia de dirección constantemente, que desde luego pega constantes volantazos y que tampoco tiene muy definido qué quiere para Euskadi. Por tanto, yo sí les invitaría que hicieran la profunda reflexión a unos para intentar demostrar que efectivamente son un partido de izquierdas y no son un partido netamente soberanista y a los otros para que definan y nos digan de una vez por todas qué quieren para Euskadi y cuál es su modelo territorial de Euskadi. Y dos cuestiones más, señor Andueza. El primero sobre la ley de educación. Diría que se ha roto el consenso alcanzado en torno a esta ley o le preocupa ahora que se están ampliando y retrasando los plazos y que se escuchan algunas voces críticas, las principales precisamente desde el Carrequín Podemos. ¿Le preocupa que se rompa ese consenso? No me preocupa. No me preocupa porque entre otras cosas como decía el Partido Socialista es garantía de estabilidad y el Partido Socialista garantizará que todo lo que establece el acuerdo de bases esté en la ley y que esa ley pueda aprobarse porque afortunadamente tenemos una mayoría en el Parlamento. Serán otros los que tengan que explicar por qué se bajan de ese carro. A algunos parece que les ha entrado vértigo, a unos les están atenazando presiones de otros mundos que al parecer parece ser que quieren un marco propio como anunciaron. La semana pasada y a otros les ha entrado no sé si el vértigo o desde luego su afición a priorizar la foto a sacar adelante leyes y apoyar a un gobierno que creo que está demostrando mucha solvencia y sobre todo mucha capacidad de acuerdo. Decían que este iba a ser el gobierno del rodillo y desde luego los números cantan. Desde luego yo sé muy bien dónde tiene que estar el Partido Socialista y el Partido Socialista estará defendiendo ese acuerdo de bases que va a posibilitar que Euskadi tenga una ley de educación para los próximos años. Y la última. Hoy en el Senado se va a aprobar el fondo de compensación a las víctimas del amianto. Aquí precisamente ha habido unidad. Creo que Euskadi ha sido un ejemplo y precisamente el Parlamento Vasco creo que además todas sus formaciones hoy se pueden sentir orgullosas de que quizá tarde pero llegue ese acuerdo que esperemos se dé esta tarde en el Senado. Yo desde luego como secretario general del partido que impulsó esa iniciativa y del partido que en Euskadi siempre lo ha defendido y además lo hemos peleado en Madrid me siento muy orgulloso y me siento además muy orgulloso que el resto de fuerzas políticas también nos hayan acompañado en ese camino. Desde luego creo que es un día histórico creo que es un día en el que precisamente se hace justicia con unos trabajadores y trabajadoras que se han visto afectados y afectadas por esta cuestión y desde luego creo que es un día para celebrarlo y desde luego para felicitarnos y para demostrar que hay muchas veces que es mucho más necesario la unidad la responsabilidad y trabajar desde la sinceridad que desde luego no intentar sacar rédito político a cuestiones que creo que no lo merecen. Pues veremos si esa unidad también se traslada a otros temas en Euskadi por cierto no le he preguntado por los presupuestos vascos ahora que lo pienso aquí el gobierno vasco pide que haya un gran acuerdo también que sea un pacto de país no sé qué tal va porque aquí no airean tanto sus diferencias los socios de gobierno como lo hacen en el Estado como veíamos al principio No, de momento estamos en el periodo de elaboración y me consta que las cosas están yendo bien los departamentos están trabajando bajo las premisas que se dieron desde el departamento de Economía de Hacienda que es quien marca la pauta se suele decir que siempre hay dos gobiernos el departamento de Hacienda y los demás desde luego se está trabajando con intensidad y de momento yo creo que va todo sobre ruedas cosa que también es de felicitar Aquí el gasto militar no se va a aumentar además No, no así se aumentará el gasto social con unos presupuestos que espero que sean expansivos como fueron los del capítulo anterior tal y como lo han sido en el gobierno de España En ecuandoza secretario general del PSC Escarri Casco Escarri Casco Sué